Muy buenas a todos, jugones Master Diamond y un al aparato. Estoy un poco decepcionado porque se me ha ido la grabación y bueno pues como veis tenía terminado todo un mecanismo que lo he grabado entero y me ha dado mucha rabia porque bueno pues se me acaba de ir al traste completamente, entonces como que me ha sentado fatal, no puedo decir otra cosa, vamos a ver si las vacas por lo menos entran ahí adentro y me alegran un poco el día, pero vamos, lo que viene siendo, hostia, la acabo de liar muy parda, si, la acabo de liar pardisima, vale, pues ya lo que me quedaba para terminar de liarla y encima he perdido el bloque, bueno, vamos a ver si puedo poner esto al menos aquí, lo siento chicas, os he abrazado un poquito lo que viene siendo todo lo negro, ay, bueno voy a intentar abrir por este lado, yo os digo, me ha sentado bastante mal, me he quedado un poco de bajón porque, bueno pues evidentemente cuando me pongo a grabar pues tengo interés en que las cosas salgan bien y cuando me pasen cosas de este tipo, pues, pues hombre, me decepciono bastante, a ver si ahora va a entrar la que no me interesa, que es la puñetera oveja esta, que no sé que es lo que hacía en el otro sitio, ven aquí, ven aquí chica, ven, 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 que te voy a dar la estopa, ya está, a la fuera, y ahora por favor el resto de vacas, hacedme caso, no sé cuántas han salido ni sé cuántas he quemado, pero vamos a ver si consigo meter al menos a estas, esto es lo malo que tiene hacer este tipo de cosas en survival, claro, evidentemente, a ver, por favor, señora pacas, haganme caso, vamos a ver, a ver si lo conseguimos, a ver si se me tiran, ven aquí, ven aquí, hombre, y si no, a ver si las puedo empujar yo, tío, o algo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, venga, métete, no seas tan tozuda, venga, a ver, a ver, venga, 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 ah, vamos, no, métete, vamos, porque no quiere entrar ahí, Dios, si están en el puñetero sitio, nada más que para meter el culo, mete el culo ahí adentro, ay, Dios, se me va a hacer de noche y todo, ay, 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 qué difícil, ay, qué vida más difícil, vamos, meternos ahí adentro, de verdad, en serio, ¿por qué no cabes? no sé cómo hacerlo, eh, es que debería de caber aquí dentro, ahí estamos, bien, una adentro, vale, vamos a cerrar esto por aquí, a ver, pues le hay algo que si no, como se escape, le hemos liado parda, escalera, vale, si tengo la otra aquí arriba, o sea que, aunque consiga meter dos, tío, lo tengo, lo tengo hecho, así que vamos a poner eso aunque sea así, y ya está, y así no se mete, y ahora, vamos a ver si, soy capaz, no, no te vayas, no te vayas, venga, a ver, de nuevo, ya vamos a talafacas, vamos, bueno, por lo menos ya sé que caben, venga, 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 un poquito, un poquito por acá, métete, 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 ya está, vale, perfecto, ya con eso tengo suficiente, ahora, a generar vacuelas, vale, deberíamos colocar bien estos bloques, pero bueno, no pasa nada, eh, tengo que reeditar el vídeo prácticamente, o sea que, os enseñaré ahora todas las cosas que he hecho, para que entendáis un poquito el porqué de mi frustración, eh, de ir a enseñaros algo, y, y bueno, tenerlo todo súper organizadito y súper tal, y de pronto, pues que se me haya ido tantas cosas al traste, evidentemente, ahí ahora viene, capullo este, muérete, anda, antes, esto de aquí es un agujero, mientras que estaba, mientras que estaba colocando aquí las cosas, le ha dado un creeper por aparecer justo en mi puñetera espalda, y os podéis imaginar la gracia que me ha hecho eso, y, y las consecuencias, que, que evidentemente casi me, casi me destroza la máquina, vaya, si consiguiera meter a esta aquí dentro, ya sería un triunfazo, vamos, 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 un poquito, vamos, métete ahí, vamos, métete, métete, ahí adentro, un poco, ah, ya está, perfecto, uff, no os hacéis una idea de lo complicado que es esto, a ver, vamos señoras vacuelas, subid de nuevo, y esto así hasta que consigamos cuadrar a todas, evidentemente, ven, 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 tengo tu comida, tengo tu comida, vamos, uff, es que hay que cuadrarlas justito, macho, si no, olvídate que no entran, voy a ponerme aquí un bloque, si puedo, vale, he podido, genial, y a ver si ya de aquí soy capaz de, de empujar a esta, a esta vaca, vamos, vamos, métete, métete, un poquito, Dios, ahí estamos, vale, ya solamente me faltas tú, venga, ven aquí, ven aquí, ven, 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 vale, que odisea para meter a las vacas, ahí, si total, estas no son las que van a morir, o sea que, no sé por qué les cuesta tanto entrar, vale, va, ah, 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 entra, entra, si tienes las cuatro patas que te cagan, vamos, es, un poco, me he hecho ya dentro, soy mi comida, joder, en serio, tío, cómo puede ser tan cabezón, Dios, por fin, vale, ya está, ay, qué difícil, vale, ya está, me, me puedo quedar a gusto, uff, ¿podré dormir? o habrá por aquí 80 bichos esperándome, voy a ver si os puedo enseñar las cosas que he hecho, macho, porque ya os digo, se me, se me ha ido a la mierda y lo peor de todo es que no, que no me ha dejado reeditar el vídeo, que es lo que, lo que más me ha cabreado, porque normalmente cuando te pega un crasazo, te deja luego después volver a, volver a montarlo, pero bueno, eh, tengo por aquí esto, que es nada, una basurita que monté, he tenido que sacar de aquí un cubo de lava, y al sacar un cubo de lava, pues se ve ya esto así, yo pensaba que la lava era infinita también, igual que el agua y que se hacía igual, pero parece ser que no, así que ya me enteraré de cómo se hace, eh, he conseguido 5 diamantes más, porque, bueno, eh, os enseño, he hecho aquí una mina, pero si veis ahí el slime, vale, pues, nada, básicamente, nos tiramos por aquí, reboto, 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 y ya, eh, ya, vale, tercer rebote, ya me puedo salir, y básicamente, esta es la misma mina, la misma, que teníamos, eh, que accedía a través de la casa, vale, o sea, realmente por aquí, eh, si continuamos los caminos, etcétera, yo me voy metiendo por aquí, etcétera, etcétera, vamos a llegar al mismo sitio de la casa, o sea, al mismo, al mismo, al mismo, lo que pasa es que no me acuerdo por dónde era exactamente, pero bueno, el caso es que, que estas son las catacumbas que hay debajo de la casa, y como voy a necesitar bastante, bastantes minerales, vale, eh, bueno, diamantes, técnicamente, los he quitado de aquí, creo que ha sido, este hueco, de ahí he sacado, y quiero hacer aquí abajo, pues, las galerías habituales para, para cualquier tipo de mina, vale, las necesito por aquí, ahí está la esmeralda, pero hasta que no tenga looting, no quiero, no quiero hacer más, y entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con el looting? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que me está empezando a laguear un poco, y antes me ha pegado el craseo, precisamente por eso, porque está, está exportando vídeos, mientras tanto, y no, bueno, cosas que, que me tocan hacer, entonces, eh, nada, tengo por aquí mi escalerita, esto me lleva hasta mi casa, si notáis saltos, eh, realmente, soy yo, o sea, soy yo, está saltando, esto, y me he hecho esta escalerita, simplemente para subir, imaginaos, Dios mío, lo que tenía grabado, pero bueno, ya está, no, no me voy a calentar mucho la cabeza, cosas que pasan, y así es el mundo, y de hecho, he tenido que reiniciar una vez, porque la, la primera vez, que me he puesto a grabar, veía el suelo, o sea, literalmente, ya está, bien, perfecto, o sea, te voy a alejar un poco, veía lo que había abajo, o sea, veía las catacumbas, y digo, pero que cojones es esto, están por ahí los pollos quemándose, y esto, es la salita, que he empezado a montar, porque aquí, es donde quiero hacer, la zona de pociones, que para eso, tenemos que encontrar, una mazmorra, en, eh, una mazmorra no, una fortaleza, en el nether, y, y bueno, pues básicamente, ir a buscar, y bueno, me echo este piquito, con eficiencia 3, fortuna 1, porque bueno, pues aprovechando que estaba en nivel 27, he hecho las estanterías que me faltaban, y tengo por aquí, hecho esto, nada, he hecho unos cuantos libretes, y, y bueno, pues básicamente ha sido eso, no, no tiene mucho más, vale, en cuanto a eso, no, no soy tampoco una burrada, lo que, lo que hemos perdido, no hay monos a la costa, y nada, los campos de cultivo, que es lo otro que no os he enseñado, ya tengo por aquí mis zanahorias, el campo de zanahorias es un poquito más pequeño que el campo de patatas, vale, es como el de trigo, porque realmente no tiene mucha más utilidad que darle de comer a, darle de comer a los, a las vacas, en el caso del trigo, y hacer pan y para tartas y cosas por el estilo, y en el caso de las zanahorias, pues excepto para hacer las golden carrots, pues tampoco tiene, tiene mucha más utilidad, entonces me he dejado más de patatuelas, que por cierto, voy a terminar de plantar por aquí, que me faltan unas poquitas, esto lo hacemos rapidito, con esto no sé cuántas llevo, pero debo llevar unas poquitas, vale, 11 patatuelas, está muy bien, es un cultivo súper, súper aprovechado, porque luego después esto sí que para llevarlo de alimento, te regenera un montonazo, ¿sabes? O sea, está muy bien, bueno, un montonazo, a ver si me entendéis, que no dejan de ser patatas, me refiero en cuanto a la proporción de lo que nos cuesta hacerlo, ¿vale? Y nada, bueno, pues por aquí creo que está todo, no sé por qué no tengo aquí puesto valla, no sé en qué momento me pareció bien dejar aquí un hueco, pero creo que es por el hueco por el que se me coló el creeper ese, así que voy a ponerle aunque sea por aquí unos bloques o algo, aunque sea provisional, para evitarme sorpresas, aunque esto es una mierda, porque si vienen por ahí arriba se me cuelan igualmente, bueno, vale, ya está, ya arreglaremos eso, y nada, por aquí tengo lo de las calabazas, no tengo plantadas muchas calabazas porque realmente no las necesito, las calabazas son más para hacer temas decorativos que otra cosa, y el caso de los melones, pues sí que tengo plantados más, melones o sandías, no sé exactamente lo que son, para hacer el glycerin melon, que luego después se utiliza para las pociones de vida, si mal no recuerdo, así que nada, a esto me faltaría colocar un botón suelo, que me sirva para pasar vacas de un lado a otro, es decir, aquí habría que colocar el botón, ¿dónde? ¿dónde? de eso sí que no me acuerdo, de dónde se activaba eso, sé que desde aquí esto se activa para que suban las vacas, ¿vale? es que se quedan ahí arriba, y entonces cuando suben ahí arriba, pues tú puedes llegar por aquí tranquilamente, y coger y decir, vale, venga, los alimento, y coger y ponerte aquí a alimentar vacuelas, y ya está, y como están saltando continuamente, pues al final se alimentan todas, y una vez que se han alimentado, supuestamente eso no debería de pasar, pero bueno, pues se me ha escapado por aquí un, se me ha escapado por aquí un ternerillo, hola ternero, vale le he dado un poco de pienso, pero, pero ¿qué haces aquí fuera? bueno, supuestamente ahí debe haber terneros chiquitines, no sé por qué este está aquí, y ahora activando este pistón deberían de pasar a este otro lado, lo que pasa que no sé desde dónde activar ese pistón, es la única duda que tengo, ahora mismo, no, esto aquí no hace nada, ya os lo digo, vale, lo recojo, voy a mirar un momento porque no sé realmente dónde, anda, muérete, muérete que no me sirve para nada, no en este estado, creo que no sé si ha salido por aquí, porque al faltar aquí este piquito a lo mejor se me ha escapado, no lo sé, o por este piquito aquí, o sea, vamos a intentar colocar bien esta escalera y así nos ahorramos algún que otro susto, ¿no? vamos a ver, vamos a colocar esto aquí, ahí, y colocamos bien esta escalerita, vale, aquí, quita el asqueroso hocico de ahí, hombre, por favor, quita tu hocico que se me escapan, venga, métete, métete, no, 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 con lo que me ha costado meterlas, no, no, por favor, no, esto ha sido una pésima idea, os lo digo ya, ya está, vale, menos mal, bueno, y ahora estos, ¿qué? ¿cómo los meto otra vez ahí adentro? Ay, no voy a hacer otra vez pasar por lo mismo, voy a ver si los consigo meter, que le den por culo, se queden fuera, y ya está, vale, voy a ver dónde tengo que poner el pistón, o sea, el botón, porque no lo recuerdo, no, no, no me da el cerebro, ahora mismo, un segundo, vale, a ver, el tema está en que hay este bloque de aquí, tiene que ser un bloque de ladrillo, esto aquí, y entonces, en este bloque de aquí, podríamos colocar el botón, le damos, y así, supuestamente, nos debería pasar de un lado a otro a los chiquitines, lo que pasa que yo creo que ahora mismo chiquitines ahí, no hay, porque se me han escapado todos, así que voy a ir a por, voy a ir a por material para darle de comer, y, y a ver si, si con eso es suficiente, vamos a coger, y ya está, bueno, pues le daremos de comer también, yo que sé, a ver si crecen, quiero reorganizar esos, esos animalitos del señor, vale, porque ahora mismo están así como muy revueltejos, y, y creo que tengo que darles una separación y todo eso para no tener tantos problemas, no, 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 ahora no, ahora no vengáis a por comida, os voy a matar, y ya está, vale, supuestamente, no sé si es porque no tienen hambre o porque no están saltando, no estoy muy seguro, no, es porque no tienen hambre, porque estos ahora mismo no quieren comer, así que nada, ven aquí, vacas, que os habéis escapado, una menos, no, 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 ven aquí, ven aquí, vacuela, ya está, y me falta la chiquitina esta, que también va a caer, por supuesto, uno, joder, ey, ya está, listo, vale, perfecto, pues, pues nada, hay que esperar un poquito a que estas tengan hambre y probarlo, ¿no?, así que, eh, os voy a meter aquí un cortecito, voy a esperar un poco, mientras tanto, eh, bueno, pues nada, simplemente voy a esperar a ver que, a ver que de, si tengo tierra, bueno, pues entonces, mira, esperamos un poquito mientras vamos reformando todo esto, que como me ha pegado el, el brote que me ha pegado, pues, con el creeper, pues, tengo todo esto roto, así que nada, bueno, tampoco es que sea nada excesivamente importante, no sé cada cuánto tiempo les entra hambre, así que, ¿ya he gastado todos los bloques? me cago, bueno, pues nada, se me queda este agujero de momento, tíos, estoy un poquito, mmm, un poquito desesperadete, ¿vale?, o sea, me ha sentado muy mal cuando me ha explotado todo, o sea, explotarme no de creeper, sino explotarme lo que hace el funcionamiento, pero bueno, vamos a bajar y vamos a ir preparando lo que es la zona esta de pociones, os enseño como se hacen los nether brick, aunque algunos ya sabréis como se hacen, no tiene mucha complicación, esto es simplemente cuestión de venir aquí, eh, bueno, venir a donde tengáis vuestros materiales, ay, vamos a dejar por aquí, levanto la piedra, total, tampoco la necesito, y los ladrilletes, los ladrilletes, es que sí que me los quiero llevar, la losa, bueno, al final me sobra un dispenser y todo, se puede ir a hacerlo, ay, porque pensaba que la lava había que ponerla con el dispenser, porque he visto otro modelo en el que sí que había que ponerlo, pero no era en este modelo, bueno, las cosas que me pasan, mis tumorcitos, como se suele decir, y nada, vamos a ello, cuatro de ladrillos del nether, y tenemos dieciséis ladrillos, o sea, bloques de ladrillos, o nether bricks, vale, entonces mi idea es, más o menos, si aquí está la madera, pues hacerlo como por la parte de dentro, ¿no? Así, que sería esto, a lo mejor, voy a hacer por aquí mi, mi zonita, que este ladrillo está súper chulo, realmente a mí me gusta mucho, vale, sería una cosita así, entonces imaginaos todo esto con este tipo de ladrillo, todo esto así forraete, vale, y nada, bueno, pues básicamente tú vas por aquí por la casa, pim, 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 y llegas aquí a tu zona de pociones, esto hay que quitarlo, evidentemente, puse por aquí unos cuantos más, porque me sobraron de cuando hice lo de la basura, pero todo esto lo vamos a quitar, porque ya no lo vamos a necesitar, vamos a cerrar por aquí, o sea que todo esto ya deja de tener sentido en esta estructura, digamos, y lo que sí que me gustaría sería a lo mejor que tuviera un poco más de presencia, ¿no? O sea, me refiero, que nosotros estamos por ese lado de la casa, ahora mismo no puedo salir de aquí, cosa que, entre comillas, como que me da igual, si no puedo salir de aquí, no pasa ni media, quiero dormir, porque no quiero que me la líen otra vez, gracias, ya me la han liado una vez, y con una tengo suficiente, no me apetecen dos, no se ha generado nada, nada, todos felices, todos contentos, vale, vamos a darles un poquito de comer a estas facuelas, y vamos a ver si funciona el sistema, creo que les puedo dar de comer desde aquí, eh, sí, lo que pasa es que esto así es un poquito complejete, ¿no? porque entre todos juntos solamente le he dado de comer a una, vamos a ver, las ponemos a saltar, vale, esto es, es porque es así, ¿veis? así ya, por lo menos algunas de las que suben, ahí estamos, vale, vale, perfecto, ya está, todas alimentaditas, bien, y ahora le damos para que dejen de saltar, y ahora supuestamente, ahora supuestamente cuando dejen de saltar, que todavía parece que tienen ganas, aquí se habrán generado algunas de las pequeñitas, y si yo le doy a este botón, tachán, vaca al otro lado, yuhu, y en esto es lo que consiste, solamente una, solamente me ha pasado una, tío, de todas las que había aquí, bueno, habrá que, a ver, hay que generar ahora aquí más vacas, vale, o sea que, ahora mismo porque quería enseñaroslo, pero habrá que hacer muchas más aquí para que, para que cuando le demos, haya por lo menos en ese lado 20 vacas, y así generemos 10, cuando esta vaca crezca, se dará con la lava, y en el momento en el que se dé con la lava, caerán aquí los objetitos, y caerá aquí abajo, todo, lo cocinado, ya, esto, de hecho, lo puedo poner, así que, nada, bueno, pues esto es el Burger King, y esto, el Kentucky Fried Chicken, así que, nada, ya tenemos estas dos, la trampa de, bueno, trampa, esto no es una trampa, esto es un, esto de aquí, deberíamos poner por aquí, a lo mejor, el bloquecito, lo voy a poner por aquí atrás, a ver, si soy capaz, porque no me deja, hola, que pasa, que asoma por ahí la vaca huela, y no me deja, o que, joder, vale, bueno, el caso es, para el caso, me sirve, el caso es que aquí tiene que ir la, quiero ponerlo, porque no me dejáis, no, no quiero verle las cabecitas a las vacas, la verdad, no, me resulta un poquito, un poquito cutre eso, bueno, ya lo, ya lo colocaré esto, el caso es que, ya tenemos esto, y la trampa, la trampa no, la granja para ovejas, se hace exactamente igual, exactamente igual, es el mismo mecanismo, el mismo funcionamiento, y lo que no sé, es si la construiré aquí al lado, o directamente, si iré a por cerdetes, y haremos una con cerdetes, y como os digo, lo que es la zona de los animales, la quiero cambiar, vale, de hecho, es muy necesario cambiarla, vale, porque si os fijáis, cada dos por tres tengo mezclados por aquí, los, las vacas, vale, veis que ahora hay por aquí vacas también, y están por aquí las ovejas, y es que por presión, se empujan, y se meten, y aparecen de pronto unas al lado de las otras, entonces esto, habrá que separarlo con parcelas, he visto que si hacemos, en plan, agujero en el suelo, vale, nosotros hacemos el agujerito en el suelo, y ponemos la valla por encima, te aseguras que no se te escapan, y así es mucho más fácil darles de comer, porque llegas y desde arriba les hace comer, así que, no sé si a lo mejor sería maltrato animal traerme aquí las cercas de los animales, porque van a estar viendo enfrente como van muriendo sus congéneres, pero, bueno, pues tengo que buscar una ubicación y una reorientación para todo esto, así que lo iré pensando, a ver qué es lo que me interesa, aquí, pollete cocinado, es que me encantan, me encantan las cosas estas, porque ya así no me tengo que preocupar de la comida, y esto es lo que os decía, que no sé yo, se va a quedar un poco extraño, no sé, de pronto este tipo de bloque, a lo mejor si hago toda la casa de este tipo de bloque, pues me resulta de otra manera, pero bueno, lo iremos viendo, de momento ya hemos avanzado bastante, porque ya tengo mina, ya tengo tema de alimentación más que resuelto, y en el siguiente capítulo nos vamos a ir al nether, tenemos que ir a buscar ya la fortaleza, necesito una fortaleza porque necesito una blade rod, y con eso podremos empezar ya con las pociones, y una vez que podemos empezar con las pociones y todo eso, me, bueno, me tengo que traer cerdetes, que los tengo ubicados, están allí en la zona de lo de las arañas, e incluso a lo mejor me lo traigo por el nether, por qué no, me traigo un par de cerdetes por el nether, y los traemos hasta aquí, porque van a salir aquí, y me ha resultado mucho más sencillo que atravesar todo esto, así que tenemos trabajo, tenemos bastante trabajo, pero creo que va a quedar todo muy, muy chulo, así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima. Chau.